hablaste de que tuviste un reto con el levantamiento capital te hubiera gustado que alguien te hubiera mentoreado o asesorado que otros retos sientes tú que ha sido como ha sido super jodido ha sido complejo los ciclos, hablaste del ciclo que ha sido también complejo sobre todo en esta parte del segmento de real estate ¿cuál es para ti como emprendedor, como persona ha sido como tus retos personales como emprendedor? el foco y no engañarse el foco el foco es lo más difícil de conseguir y uno cree que lo tiene y no lo tiene y se comienza a perder imperceptiblemente con un pensamiento que es el pensamiento marginal no hagamos esto porque son 5 horas al mes no, esos son ese es 5% del equipo y de repente uno tiene 50 iniciativas que están consumiendo el 40% del equipo que las comprometió que se comprometió a ellas con ese pensamiento marginal que son 5 o 10 horas más al mes se pierde muy imperceptiblemente el foco y todas esas iniciativas terminan teniendo un impacto en todo el equipo mucho más alto que uno cree uno cree que las puede autocontener pero comienzan a tomar vida propia comienzan a tomar inercia y entonces cualquier iniciativa de esas o el líder de esa iniciativa comienza a ir a talento porque necesita gente comienza a ir a mercadeo porque necesita campañas comienza a ir a producto porque necesita automatizaciones y lo que uno creyó que era un experimento que no se iba a desenfocar que me iba tomando vida propia entonces yo creo que hay que tener una hay que ser absolutamente disciplinado ¿cuál es mi negocio core? ¿qué es experimentación dentro de ese negocio core? para aprender para mejorarlo para